En el aula Pablo VI, el Papa se reunió con 2.500 jóvenes monaquillos que peregrinaban desde Francia y les llamó a ser testigos de su fe ante los demás. El Papa también animó al grupo a crear amistades reales en lugar de virtuales y a permanecer cerca de sus familias. Los jóvenes peregrinos procedentes de las 51 diócesis francesas visitaron algunos de los principales lugares de Roma antes de regresar a sus hogares. ¡Gracias!